Música Aquí está, muy bien Iliana, ya te vemos Hace rato sí se va a quitar el El un mute ¿Puedes quitarle el mute? Ya, ya está, ahora sí Bueno, bueno, Iliana y ya te dejamos entonces con el maestro Aurelio Iliana, gira el teléfono para que quede horizontal y la imagen llene a lo ancho Perfecto, ahí está muy bien Ok Bien Entonces voy a comenzar a hacerte preguntas Pero primero dejemos constancia de que hoy es sábado 26 de febrero del año 2022 Estamos con la famosa Iliana Silva Me imagino que también cantas o no A veces A veces, edad 43, acabo de cumplir Yo sí me olía que algo me querías decir Y por fin se te soltó que acabas de cumplir años Sí Y el año pasado me acuerdo que por esta misma época también estabas cumpliendo años o no Claro Bueno Bueno ¿En qué ciudad estás? En Jersey ¿En Jersey? ¿En New Jersey o en la vieja Jersey? En la vieja Jersey, New Jersey Esto es en la nueva Jersey ¿De dónde eres? De Perú Soy peruana ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en restaurante Listo ¿Qué paisaje te gusta? El mar más que todo ¿Con quién vives? Vivo con mi esposo Con mi hermano y con mi hijo Mi único hijo Con mi esposo, mi hermano y mi hijo O sea que no es hijo de tu esposo Sí, no es hijo de mi Eso ¿Cómo llama tu esposo? Donald Donald ¿Mi hermano cómo llama? Henry Henry ¿Y tu hijo? Diego ¿Cuántos años tiene Diego? Trece Listo ¿Cómo llama tu papá? Mi papá Bueno, es que No, ya vi que no tiene papá ¿Para qué me va a decir? Sí Si usted y yo sabemos que no tiene papá Papá no tengo No tuve Bueno, mi padrastro, ¿no? Ah, pero sí Papá biológico No Biológico, no No tuve ¿Padrastro cómo llama? Pedro ¿Vive? Sí ¿Cómo llama tu mamá? Terecita ¿Vive? Sí ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo lo que quiero Lo que me atormenta demasiado Es las migrañas Por ejemplo, ahorita hace Me comenzó como a las 11, mediodía Yo tengo migrañas todos los días Todos los días Todo el día Son crónicas ¿La quitamos o lejamos un poquito de recuerdo? No Quítela total ¿Cuántos años más o menos llevas con eso? Alrededor de 10 años Hace 10 años Listo El estreñimiento Y la vejiga hiperactiva ¿Estreñimiento? Crónico Y vejiga hiperactiva Ay, ¿para qué le pone la palabra crónico? ¿Qué gana con eso? ¿Estreñimiento? O a usted le gusta crónico No, porque no hay nada que me haya No entiende Es que si hay algo que libera Usted no tendría estreñimiento Usted también me entiende Bueno Estreñimiento Vejiga funcionando normal Ahora, ¿cómo que vejiga funcionando normal? Sí Porque es que el líquido que llega a la vejiga Líquido que tiene que evacuar Si no lo evacuara Si no saliera al exterior Ese líquido se quedaría adentro Y entonces ya diríamos Que usted tiene Hiperlíquidos en el organismo ¿No? Sí, pero es vejiga hiperactiva O sea, tengo bien todo No hay cáncer No hay nada de esas cosas Nada de infección Eso lo tengo por años también Desde que ¿Pero qué quiere decir vejiga activa? Víiga despierta ¿Qué está funcionando? La vejiga hiperactiva es Claro, los músculos Son muy acelerados Así Muy acelerados O sea, que cuando usted orina Orina muy acelerada No Es como frecuencia urinaria Pero no es frecuencia Es como que Orino cada una hora Tengo que correr a orinar No se me escapa No hay nada Entonces, ¿cuál es el problema? Que orino muy frecuente Ay, ¿qué problema? Hay que orine frecuente Para eso un rizero en la vejiga Es incómodo Ah, una cosa es que sea incómodo Pero supóngase que usted no orine frecuente Entonces, a veces metemos esa orina ¿Es el líquido? Sí, pero es que sale demasiado líquido Por ejemplo, una persona promedio Tiene que orinar como dos horas a tres horas Al día Tienen que orinar siete veces Seis veces Yo orino Como unas doce veces Y ese líquido Y ese líquido que orina ¿De dónde sale? Eso es lo que yo también digo Eso es lo que yo me pregunto Si usted no toma líquido Entonces, ¿qué líquido va a evacuar? Es lo que yo no sé Yo tomo lo necesario No soy de tomar mucha agua Lo debería tomar Pero no puedo No pasa la garganta Tomo lo necesario Tomo muchas pastillas Estoy trabajando Y oriné Y a los veinte minutos Tengo que correr a orinar Poquito, bastante Lo que sea Pero tengo que ir ¿Qué te ha dicho el médico? Yo ya he visitado Urológos y todo Que soy una persona nerviosa Eso, nerviosa Lo que yo quería decir Yo que los médicos y yo Estamos ya de acuerdo Porque ellos me han dado medicina Y ninguna medicina me funciona Ah, es que va a funcionar Para algo que está funcionando bien Ya me dio hasta gastritis De tantas medicinas Oiga, ¿qué tal que la vejiga le fallara? Ahí sí habría problema Sí, también Pero Ella sería peor Pero decir que la vejiga Le está funcionando muy bien Sí Porque la función de la vejiga Es evacuar los líquidos que llegan Si no los evacuó Entonces, ¿qué se hacen? Entonces, le estamos echando La culpa a la vejiga Cuando la vejiga Lo único que está haciendo Es trabajar bien Como debe Esa es su función Evacuar los líquidos del organismo Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Esas son las tres cosas Que me atormentan Y que soy una persona Que mucho también Tengo muchas memorias del pasado Ah, ¿las borramos? ¿Le borramos las memorias? A ver, si usted quiere ¿La borramos? Quizás Mejor ¿Usted por qué no ha vivido Un día sin memoria Sin acordarse de quién es? Tengo muchas memorias del pasado Claro, como no hay muchas Si son 43 años 43 años Multiplicado por 365 días Haga la cuenta Tengo muchas memorias del pasado Y es malo tener muchas memorias del pasado Sí, porque el pasado ya está pasado Y yo no quiero ya recordar más el pasado Yo quiero seguir Concentrarme en mi presente Y pues en el futuro Entonces voy a poner aquí Pierdo mucho tiempo Recordando las cosas del pasado Voy a poner eso aquí Yo me recuerdo mucho Hasta de mis dos años Cuatro años Como estaba hablando Con la señora Gloria No, John Demasiado No es un problema Pero se lo digo No más Ah, si no es un problema Entonces ¿Qué problema vamos a sanar hoy? Porque lo que Porque no sé Si será eso que tanto pienso O Un urólogo me dijo Que soy nerviosa Lo que a mí me mata Es la migraña No, eso no la mata Porque si la hubiera matado Ya usted estaría en el cementerio Es que Bueno, casi me mata Ah, no, no Yo también casi me ganó la lotería La semana pasada Un urólogo me dijo Que yo era nerviosa Estoy escribiendo lo que dijiste Sí Yo le voy a decir algo textual Que Yo creo que Yo creo que mi cuerpo Es de Marte Porque Ninguna pastilla Nada Que me hayan dado Para la migraña Para la vejiga hiperactiva No me funciona Listo Yo voy a poner aquí Mi cuerpo es de Marte Usted lo dijo Y que ha grabado Sí Sí Porque ya Yo vengo En estudios MRI Entonces todo Me han hecho La cámara Me han puesto la cámara Adentro de la vejiga Todo está bien Claro Es que lo mismo Yo sabía que estaba bien Y no tuve que ponerle cámara Hay gente que la migraña O lo que tengan Les trata La medicina Les trata Pero en el mío No funciona Doctor No, no, no Es que ninguna Medicina sabe de emociones O usted conoce Alguna pastilla Que sepa de tristezas O conoce Algún jarabe Que sepa de alegrías Ninguna medicina Sabe de emociones Y lo que vamos a mirar ahora Son las emociones negativas Que están afectando tu cuerpo Listo Yo no sé cuál será Porque yo tengo Una vida tranquila Ah, ¿tiene una vida tranquila? Siquiera me dijo Sí ¿Para qué le vamos a quitar Esa vida tranquila que tiene? Claro O sea, esa vida tranquila Si no fuera las migrañas Y esas cosas Ah, no, no La migraña Usted me dijo Autorizó a que la quitáramos Después no me haga reclamos ¿Usted por qué me quitó todo eso? No, no Yo no lo voy a extrañar Pues ojalá que sea cierto Lo que me está diciendo Que no la va a extrañar Ok Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Solamente eso ¿Hay miedos? Lo normal ¿Cómo que lo normal? ¿Yo estoy normal Y yo no tengo miedos normales? No, yo sí Yo sí Ah, usted sí tiene miedos normales A ver, dígame un miedo normal Miedo a la muerte, por ejemplo Como todo el mundo No, todo el mundo no A mí me saca ese caldo Que yo no tengo miedo a la muerte Ni usted conoce Los chinos tampoco Para afirmar Ah, no, hombre Los chinos Que ellos le tienen miedo a la muerte Los del Tíbet No le tienen miedo a la muerte Los griegos tampoco Ellos solitos se matan ¿Ah? Ellos solitos se matan, digo No, ¿quién dijo eso? Que los tibetanos solitos se matan Los chinos Los chinos No, los chinos tampoco Los chinos no se matan Entonces sacó ese cuento Pues no se hacen el padecir ¿Y qué le dicen? Entonces si se matan ¿Por qué tantos chinos? Ah, sí No, estoy en miedo a la muerte ¿Qué otro miedo tienes? Solamente eso Solamente eso Que mi hijo Que me dé un día Porque yo sé que las migrañas Es raro Por lo que he investigado Es raro Pero que me dé una parálisis O bueno Ah, entonces un entico Miedo a una parálisis Miedo a una parálisis Claro, porque Claro, y dejar a mi hijo solo Más que todo eso A mi hijo Parálisis Listo ¿Qué otro miedo tienes? Eh, solamente eso Eh, pánico a las suegras No, no lo tengo Terror a una escasez de hombres Mucho menos, no Tampoco Culpas, remordimientos Tampoco Rabias, enojos, corajes Eh, no Eh, lo pensó Lo pensó Y miró para arriba Para el lado izquierdo Eh, no sé Este Cosas que me han pasado Ah, sí Entonces si tienes rabias ¿Con quién? Eh, por no ser una persona Eh, cuando es no Es no Por ejemplo A ver, un momentico Rabias porque cuando es no Es no Y como así Conmigo mismo Cuando hay que tomar decisiones O no tener pena a la gente ¿No? Entonces no es no Rabias conmigo misma Por no decir no Cuando es no Sí Y la gente Se abusa de uno ¿No? Ah, un momentico Voy a poner eso Que no lo quería decir Y lo dijo Por no decir No Cuando es La gente abusa de uno ¿Quién ha abusado de ti? Eh, las parejas Las parejas Un momentico Que dijo Las parejas En plural Infinitivo El gerundio Cualitativo Las parejas ¿Cuántas parejas He tenido? Eh, como dos ¿Cómo? ¿Cómo? Y apenas para dos Dijo como O sea que dudó Tres Tres parejas Tres Has tenido Más la que tienes Ahora cuatro Sí, mi esposo Cuatro Tres Cuatro parejas Con la actual Bueno ¿Nombre de las tres Parejas anteriores? Eh, allá Tony ¿Tony? ¿Quién más? Eh, Johan El papá de mi hijo Un momentico Johan ¿Cómo escribo Johan? J-O-H A-D-A-N-N-N-N El papá de mi hijo Muy bien ¿Y cómo llama el otro? Bueno Eh, después de Johan Eh ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo que se le olvidó Si fueron parejas? Luis Luis ¿Cuánto estuviste con Tony Más o menos? Eh, cerca de Tres años Por ahí Tres años Con Johan Más o menos El papá de mi hijo Eh, seis ¿Y con Luis? Eh, con él Cinco Listo ¿Por qué terminó con Tony? Esa relación Era una persona muy Machista Muy Controladora A ver Entonces si es machista Malo Y si es mujeriego Malo Entonces ¿Quién la entiende? Eh, bueno Tuvo todo Porque todo Todo Entonces era machista Machista Es que le gustan los hombres Porque si mujeriego Es que le gustan las mujeres Este era machista Bueno, posesivo Ah, no, un tico Es que posesivo y machista Es muy distinto Entonces era posesivo Bueno, la típica cultura de Perú Ah, entonces era típico O sea, era un hombre típico Usted más bien va a poner Era un hombre típico Y usted no lo quería típico No Entonces, ¿por qué se lo consiguió peruano? Usted sabe que los peruanos son típicos Porque vivía en Perú Ah, y es que en Perú no viven ingleses No viven rusos No viven coreanos Bueno, hoy en día quizás más Ah, hoy en día sí quizás más Tanto que el presidente En cierto momento del Perú Era japonés Sí, japonés Ah, bueno Entonces, con Tony Porque era posesivo Y él te quería poseer Y usted no quería que la poseyeran Claro Listo, muy bien ¿Con Johan por qué terminó? Otro demente ¿De mente abierta o de mente cerrada? Demente, demente Ah, que tiene mente, claro Necesita Un demonio Ah, era un demonio Demonio O sea, que usted se casó con un demonio Y usted no se dio cuenta No, no me casé gracias a Dios Ah, no, entonces ¿Cómo que gracias a Dios Era un demonio? Porque era un Era manipulador Actor Todo Ah, pero usted no se casó con él Pero aún así Gastó cuántos años de su vida Y tuvo el hijo con él O sea, que usted tuvo el hijo con un demonio Exactamente Porque Me hacía de que se iba a matar Ah, y usted Hacía cosas Y usted de calidad Compasiva Exactamente Tonta Como la típica mujer Ah, también es típica O sea, que también es peruana O sea, que en Perú hay muchos típicos Muchos típicos somos Listo Entonces, vamos bien Entonces Era un demonio Y Tony ¿Qué era? Pues ya le dije Usted me dijo Johan Que era un demonio manipulador Me dijo Ah, sí, tienes razón Tony ya me lo dijo Era posesivo Entonces ¿Quién me falta? Me falta Luis Bien ¿Qué era Luis? Un chico muy estudioso Correcto Todo Pero mujeriego Ah, mujeriego Es un chico muy estudioso ¿Y usted sabía eso Cuando lo conoció? Claro Porque él estaba en la universidad Ah, claro Un momento Que usted me acaba de decir Claro, yo lo sabía Entonces, ¿de qué se queja? Si usted me está diciendo Que claro, yo lo sabía No, no, no De que era estudioso Está diciendo Claro, a eso ¿Y lo de mujeriego Lo sabías? No, no sabía Porque parecía Tranquilo, callado Ni hablaba Ni fumaba Ni tomaba Ni nada Ah, ni nada Entonces, ¿a usted qué fue Lo que le gustó de él? Eso Que era una persona responsable Estudioso Tenía proyección A ser un Hoy en día es ingeniero mecánico Entonces, ¿qué fue lo que falló? Eso Que era mujeriego Que me mentía mucho Ah, me mentía mucho Ajá Mentía mucho Listo ¿Y ahora cómo vas Con Donald? Mi esposo es una persona Totalmente diferente Tiene una cultura muy diferente Educación diferente Listo Es americano Es americano Totalmente diferente Neto, neto americano No que Oiga No, pero un momentico Que usted me puso a pensar En lo que es geografía O sea que Donald es americano Y Johan, Tony y Luis No son americanos No, un dicho Norteamericano Ah, un momentico Es que no podemos analizar Y decir que lo único americano Los del norte Entonces nosotros Los del sur, ¿qué? No valemos No es que no valemos No valen Sino lo que pasa Que la cultura Es muy diferente Ah, no Eso sí No lo puedo negar Ellos quieren estar En todas partes Donde no los llaman Etcétera, etcétera Sí Listo El hecho es que está Satisfecha con Donald Sí Ah, no Vamos muy bien Bueno, ahora sí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se haya muerto Que me haya querido? Una abuela Un abuelo Eh, bueno, sí Mi abuelita Cuando tuve cinco años Vi como ella murió ¿Cómo llama? Marta Listo ¿Quién más murió? Gracias a Dios Hasta el momento Gracias a Dios Sí Y es que los que se mueren Gracias a quién No, se murió Pero es una frase ¿Ah? Es un decir Ah, sí Pero es un decir Que no corresponde Con la realidad ¿Verdad? Es como decir Es que eso es una mentira Y como muchos la dicen Yo también la digo Bueno, vamos a comenzar Uno se copie Uno se copie Oiga, muchachita ¿Va a ir al baño? Todas las ilianas Van al baño Y usted sabe que es cierto ¿Va a ir? Sí, yo ya Me... La señora Gloria Me preparó Me dijo que tenía que estar Lista Y sin interrupción Sí, pero si llevamos Veinte minutos hablando Y usted cada veinte minutos Dice que va al baño No vaya al baño Que yo le espero No, yo ya orino Ah, entonces ya no le creo Lo de los veinte minutos No, pero es que no le digo Que es veinte minutos exactamente Por eso le digo Es una vejiga loca ¿Loca? Múntico, múntico Que usted le está diciendo Loca a su vejiga Espérame, múntico Yo escribo aquí Tengo una vejiga loca Y usted es colombiano Recién me doy Pensé que era español Usted No, no, yo soy colombiano Tengo una vejiga loca Listo Algunos de cierta parte De Colombia Hablan como español Bueno Sí, o sea Puede ser a la hora y media A la hora Ah, ya Empezó en veinte minutos Y lleva en hora y media Por eso es que No, como le digo Entendiendo se conversan Las personas Claro Puede ser a la hora y media No tiene algo exacto Ah, si son las vejigas Así es la mía también Y de madrugada A las cuatro o cinco Me impulsa a orinar Ah, yo igual Si no es la vejiga Es la migraña Que me despierta No, no, a mí la vejiga Yo necesito alarma No, no La migraña Se la vamos a quitar ahora Y la vejiga Se la va a quitar Como la quita yo la vejiga Si está completamente normal No No, más bien Cierre los ojos Y empecemos Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Y me lo dices Mientras cuento Mientras cuento de uno a cinco Uno Un momento cualquiera De tu vida Dos Dos Si era de día o de noche Tres ¿Con quién estabas? Con mi mamá Estoy con mi mamá ¿Y qué están haciendo? Ella está llamándome Llamándome Anda donde tu mamá Que te está llamando Y yo voy a aprovechar Que estás con tu mamá Para hacerle dos preguntas Que acostumbro Teresita ¿Tu hija es linda O es fea? ¿Es inteligente O es tonta? ¿Qué dijo tu mamá? Ella dijo Bonita ¿Es bonita? Entonces dígaselo A su hija le va a gustar Escuchar que es bonita Dígaselo Ileana ¿Y qué dijo tu mamá De la inteligencia? Inútil Tonta ¿Es qué? ¿Tonta? No, yo quiero hablar Con Teresita Teresita Dime la verdad ¿Dijiste que tu hija Era tonta? O sea que es una tonta linda Pero yo te pregunto Teresita ¿Quién la hizo? ¿No fuiste tú? ¿La hubieras podido hacer Inteligente o bonita? ¿Qué quiere decir? Que no me estás diciendo La verdad Dime la verdad Teresita ¿Tu hija es una linda Inteligente? ¿O es una fea tonta? Una fea tonta No, no No lo he dicho Usted puede que sepa mucho De cocinar Teresita Pero usted de belleza No tiene idea Y además A usted se le olvidó Que fue usted La que la hizo ¿Cuántos hijos tienes Teresita? Cuatro ¿Y los cuatro Son inteligentes Como Ileana? Sí Ah Siempre es bueno Que lo reconozca Y ahora que ya reconoces Que Ileana es inteligente Dime la verdad ¿Es bonita? Sí Ah, yo sabía Que tenías razón Además de muy bonita Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hija? No dice Teresita ¿Tú quieres que tu hija Inteligente Y bonita Te perdone algo hoy? Sí ¿Qué? El tratarla mal La traté mal ¿Y por qué la trataste mal? Si es una niña linda Inteligente ¿Qué le hiciste a la niña? La gritaba mucho Ah, pero al amor ¿Tú pensabas que la niña era sorda? A mí me pasaría igual Si yo pienso que mi hija es sorda O Tú pensabas que era el medio muda Y los medio mudos Tienen que gritar Para que los oigan Entonces le pides perdón Por haberla gritado Mucho Eso, pídale pues perdón Hija, te pido perdón Por favor Por todo lo que te he dicho ¿Qué más quieres que tu hija linda Inteligente te perdone? Esa es para que la quiero mucho Vea Eso que acaba de decir Teresita No es gratis Eso que acaba de decir Vale dos abrazos Pero no cualquier abracito Abrazos de oso Cariñoso Meloso Dele dos abrazos Por eso que le acaba de decir Te quiero mucho Dos abrazos Mientras usted la abraza Yo tomo café ¿Listo los dos abrazos? No, pare ahí No le den más Dos ¿Qué más quieres que tu hija linda Inteligente te perdone hoy? Nunca decirle que la quiero Ni demostrarla ¿Y lo quiere hacer hoy? ¿Cuántos abrazos le quiere dar? Negociamos Cuarenta y tres No, no No, no Dele bien cinco Pero bien dados En vez de darle cuarenta y tres chiquitos No Dele cinco De oso cariñoso Peruano Cinco Bien dados Mientras usted la abraza Yo sigo tomando café Cinco abrazos Melosos Cariñosos Poderosos Nada de cuarenta y un abrazos No Cuarenta y uno no Cinco ¿Cuántos llevas? Cuatro Listo Muy bien Al llegar a cinco Para No siga Cinco Ok ¿Qué más quiere que tu hija linda e inteligente te perdone? El no defender Que todos seramos iguales Ah, pero ahí Teresita Usted tiene razón Todos no somos iguales ¿Qué tal que a todos nos diera Por ir al parque a sentarnos en la misma banca? ¿Qué tal que a todos nos diera por comer el mismo helado? Ni la michoacana tiene tantos helados para todos No, no, eso no Pongo otra cosa que sí se ha de perdonar El no ser buena mamá Tampoco Tampoco Porque me imagino que usted no es psicóloga Me imagino que usted en un curso No hizo de cómo ser buena mamá en cinco lecciones Me imagino que usted no es profesional Usted todo lo que ha hecho como mamá Ha sido autoayuda Usted misma O sea, analfabestia en psicología infantil Aplicada en la infancia Ahí no hay nada que perdonar ¿Usted qué culpa tiene? Si a usted no le enseñaron a ser buena mamá O si le enseñaron Entonces usted cómo iba a dar lo que no tiene Cómo iba a enseñar lo que no sabía No, eso no No, otra cosa que sea distinta En avergonzar a mi hija en la calle Eso sí Y eso sí hay que ponerle unos abrazos de penitencia Porque hay que borrar ese recuerdo de la niña ¿Cuántos abrazos propones para borrarle eso a la niña? Tres Me parece No, no, no Súbalo a cinco Tráese muy poquito Porque usted la avergonzó mucho en la calle Súbalo a cinco ¿Cuántos llevas? Sí Muy bien ¿Qué más quiere que tu hija linda Súper inteligente te perdone? No comprender su hiperactividad Ah, pero es que también hay que comprender, Teresita Ya tú estabas vieja Ya tú estabas en decadencia Tu niña estaba en crecencia En creciendo Linda Llena de energía Llena de vitalidad Eso es como El anochecer Entender el amanecer No se van a entender Porque son distintos No, eso no Cambio eso por otra cosa En todo el tiempo He criticado La que era una inútil Un cero a la izquierda Bueno, eso sí ¿Qué penitencia le vamos a poner? ¿Cuántos abrazos ofreces? Siete Siete No, súbale diez Siete es muy poquito Diez ¿Cuántos llevas? Ya los llevas Listo Te pregunto, Teresita ¿Cómo le fue a tu hija linda Inteligente Con Pedro? Tu compañero ¿Pedro la trató bien? ¿Me puedo tratar de ir? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo fue? ¿Dijo la pregunta? Sí ¿Que si Pedro trató bien a tu hija ¿O la trató mal? Bien La trató bien Bueno, eso es un punto a favor ¿Qué más quieres que te perdone Tu hija linda Inteligente? No mostrar que la quiere No mostrar que la quieres No, entonces eso sí vale veinte abrazos Veinte ¿Está dispuesta a darle veinte abrazos Para mostrarle que la quiere? Sí Empiece pues ya Y si quieres subir la veinticinco Súbalo que yo me hago El que no estoy viendo Yo me hago el que estoy tomando café Y no la vi Y le anita abraza a tu mamá Que te está mostrando que te quiere Leone No ¡Hasta la próxima Hasta la próxima Teresita, ¿cuántos abrazos llevas? 20 Si quiere, dale otro que yo miro para otro lado Ok Hágale pues Teresita, ahora que le estás mostrando todo ese afecto, todo ese cariño a tu hija, ¿cómo te sientes? Muy bien ¿Qué más le quiere? Ya sin penitencia, ya sin abrazos ¿Qué más le quiere decir a tu hija linda? No defenderla de su hermano ¿A ver qué? No defenderla de su hermano Y tú te estabas dando cuenta cuando estaban peleando, cuando estaban haciendo eso que tú supones que estaban haciendo Tú estabas ahí Sí Y entonces dime por qué no la defendiste Porque él es el mayor, era el varón No, eso no tiene nada que ver Teresita Usted no sabe que si no fuera por las mujeres no existirían los hombres mayores varones Usted no sabía eso No Eso Quita las mujeres del planeta Y dígame qué ocurre con la humanidad, se acaba Quita las mujeres, quítelas Se acabó la humanidad Entonces esa idea que tú tenías de que los hombres varones mayores eran más importantes Era una idea equivocada Teresita Tú retiras de tu mente esa idea equivocada Tú retírala Entonces ahora sí dime cuál es la más linda de tus hijas Entonces dígaselo Y sin abrazos Esta vez no hay abrazos ¿Qué más le quieres decir a tu hija? Desahógate Dile todo eso que no le habías dicho antes Aunque no la esperaba, la quiero mucho La protege, siempre la protegí Aunque no se lo demostraba Ilianita, ahora que te has enterado de la realidad cuántica La real ¿Qué sientes? Hay como un Una pareja ¿Una qué? Una pared Una separación Vea, dígame qué sería de una casa sin paredes Quita las paredes de una casa y dígame qué queda Nada privado Y además en qué apoye el techo Si usted sabe que el techo necesita las paredes Se cae Se cae la casa Entonces ahora tomamos esa pared como algo bueno, como algo positivo Sí Entonces tómala como algo bueno, como algo positivo Ok ¿Qué más quieres cambiar hoy? Que estás empezando vida nueva Tus últimos 47 años Debió estar sola o luchar Por sus dos únicos mayores hijos No poner A un hombre delante de nosotros Listo Teresita, ¿qué opinas de ese reclamo justo que está haciendo tu hija? Bien Entonces, ¿qué propones para sanar ese corazón de tu hija? No sé qué propones Ella está grande Ya mi hija está grande Entonces déjame un momento Yo me encargo de eso, Teresita Ileanita Vamos a ir a tus vidas pasadas Encuentra alguna En la que te hubieras comportado igual o peor que tu mamá Puede ser alguna vida en la que fuiste hombre Mujer O extraterrestre La que primero encuentres En la que te comportaste igual o peor que tu mamá No, no recuerdo ¿Me repites? No recuerdo Muy bien Entonces mientras recuerdas Imagina algo Otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo Mientras lo recuerdas Imagina algo Puede ser de día o de noche Un campo abierto o un lugar cerrado Si sientes que ayer eras hombre o mujer Hombre ¿Soy hombre? Joven o viejo Joven Hombre joven ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? Campo ¿Y qué trabajas? Granjero Granjero ¿Cómo te llamas allí? No recuerdo Voy a contar de una a tres Y me dices el nombre que llega a tu mente Uno Dos Tres Sam 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 ¿La época es vieja o reciente? Vieja Época vieja ¿Con quién vive Sam? Con la familia ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Más o menos Feliz más o menos Picarón Sam ¿Te gustan las mujeres? Sí Ah, eso me la pillé Ahí mismo me la pillé Sam Picarón ¿Y tu esposa lo sabe? No No lo sabe ¿Y se lo piensas decir? No Ah, yo sabía que no Sam ¿Y tu salud es buena o mala? Bueno Pues tiene que ser buena cuando te sientes todo un varón Sí ¿Y tienes hijos por fuera de tu relación con tu esposa? No Ahora Sam Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Al momento en que ya estés más viejo ¿Ya estás ahí? Sí ¿Sigues todavía con tu familia? Sí ¿Y qué ha sucedido con aquellas relaciones que tenías? Usted me entiende de qué estoy hablando Sí ¿Sigues todavía con eso? Sí ¿Y cómo haces para llevar esa doble vida Sam? Las mujeres están ahí Ah, las mujeres están ahí Y usted también Entonces se encontraron aprovechando que todos están ahí Tan picarón Entonces aprovechas la oportunidad Sí Y todavía sigues siendo varonil Usted me entiende Todavía sigues teniendo potencia Aún Aún Wow Bueno Sam Vamos más en el tiempo A cuando ya esté el más viejito A ver cómo sigue tu vida ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo Sam? Mis hijos están grandes Mis hijos están grandes ¿Y tu salud? ¿Sigue buena o ya se ha deteriorado? Esto un poco mal Saludo un poco mal Bueno Sam Vamos al momento de la muerte Al momento en el que ya te tienes que desprender de ese cuerpo Y observa si te desprendes fácil Y vas a la luz Más o menos cuántos años tenías en ese momento Sam 72 72 años y estoy muriendo ¿De qué estás muriendo Sam? De viejo De viejo Es que viejo de 72 años Yo tengo 74 y yo no estoy tan viejo Achacos Ah eso sí Que ya estés achacado Sí Y te estás desprendiendo fácil de ese cuerpo Ese cascarón Sí Bueno Entonces vete a la luz Sigue tu camino Vete en paz Y si la luz autoriza Dinos qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar De que la familia es lo primero Debí aprender que la familia es lo primero Y desde esa luz Desde esa dimensión en la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar A Liliana A Liliana en la vida actual? De que debe estar con su familia Cuida a tus padres que están vivos Pues grabale eso en la mente y en el corazón a Liliana Al final que ahora es el mismo espíritu Y con respecto al espíritu que hizo el papel de mamá Teresita ¿Qué le quiere decir a Liliana? De ese espíritu que en esta vida hizo la función de mamá Que no debía pegarle por todo Listo Entonces ¿qué le sugieres a Liliana? ¿Que la perdone o que no la perdone? Sí Claro que la perdone Porque si no le hubiera pegado Entonces ¿qué le va a perdonar? Si hubiera quedado sin tener que perdonar Afortunadamente ese perdón va a ganar méritos Entonces dile que la perdone Lo puedes hacer porque eres el mismo espíritu Y teniendo en cuenta Sam, que tú también lo hiciste Es que como tú pecador te atreves a juzgar Y condenar a otro pecador ¿Ya te queda más fácil perdonarla o no Sam? Claro, mucho más fácil Entonces perdónala Al fin y al cabo es un espíritu que también está cumpliendo una misión Bueno, Santa, voy a pedir un favor Ese cuerpo de Liliana Ese cascarón Tenía una dolencia física Que los terrícolas llaman migraña Dolor de cabeza ¿Qué estaba somatizando Liliana? No sé Bien, yo sí sé quién nos ayuda Abuelita Marta Te necesitamos De mujer a mujer Pero primero te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu nieta Liliana es fea o es linda? Dígaselo ¿Y es inteligente o tonta? Pues tu nieta linda e inteligente Tiene una ligera molestia Que los jóvenes llaman migraña En la época en que usted y yo éramos jóvenes Abuelita Era simplemente dolor de cabeza Cefalalgia Imagínate abuela Si llamaba cefalalgia Ya le llamáis que migraña Pues necesitamos quitarle esa cefalalgia A tu nieta linda e inteligente Hazle una introspección Una visualización interior Aprovechando que eres espíritu Y encuentra que estaba causando eso en tu nieta linda La soledad Era la soledad Abuela, como dicen los jóvenes Bingo La soledad Se quita con la compañía Dime una cosa abuela ¿Tú has estado con tu nieta? Listo Entonces ya no se cumple aquello de que estaba sola Porque en el diccionario español Peruano de la lengua dice Que mientras una persona esté acompañada No está sola Entonces abuelita Muestrala a tu nieta que ya no ha estado sola Abuelita Para corroborar que no está sola Le quieres dar cinco abrazos espirituales Bien poderosos Listo, abrázala Y con esos abrazos Exprimele la migraña Como quien esté exprimiendo una crema de dientes Abuela Dale unos abrazos bien apretones Hasta que le exprimas por completo esa migraña Esa cefalalgia Que quede bien exprimida Abuelo y se le rompo una costilla Con los abrazos Abuelita Primero la cefalalgia Y después vemos que hacemos con las costillas Pero abrázala Y aplícale el bálsamo mágico sanador de cefalalgias A tu nieta linda Embalsámale bien esas neuronas Esa cabeza Que quede en base embalsamada Que cabeza de faraón egipcio Y retírale el sentimiento que tenía de soledad Mientras alguien esté acompañado No está solo Y tu nieta está acompañada Además abuela En tu nieta Yo no sé si tú ya lo sabes También en su vida hay un pato Eh perdón Un Donald Hay un Donald Y usted sabe a qué me refiero abuelita O sea que tu nieta no está sola Entonces retírale por completo La fibromialgia Cefalalgia O comúnmente llamado Dolorcito de cabeza Retíraselos Embalsámala bien Abrolo y si se me va la mano Y le embalsamos más de la cuenta Qué problema hay abuela Aplícale bálsamo por todo el cuerpo de una vez Entonces imagina abuela Bien linda Bien inteligente Y bien embalsamada Dos nietas Que espectacular Ya me la imagino Como un faraón egipcio Me dices cuándo terminas abuela Para probar Y le anita Vamos a hacer una prueba Siente tu cabeza Por todos los rincones De las neuronas Y observa si ya La sientes como nunca antes Llena de salud Llena de bienestar Cero dolor Y así Se fue Entonces darle las gracias a la abuela Gracias Ahora vamos a darle las gracias A otras personas Que también influyeron en tu vida Aurelio y a quien más Ya se lo voy a decir No me acose A Tony A Johan Y a Luis Aurelio y por qué les toca dar gracias Porque si ellos no hubieran roto Esa relación contigo Tú no hubieras conocido a Donald Y usted sabe que es cierto Por lo tanto Hay que darle las gracias A los tres Gracias a ellos Llegaste a Donald Gracias a ellos Valoraste a Donald Gracias a ella Y a ellos Ahora tienes a tu Donald ¿Qué más pato quiere en su vida? A mi hijo Ah, entonces usted tiene pato y tiene patico Con mayor razón tiene que darle gracias En este caso Al papá del patico Al demonio Al demonio Entonces darle las gracias al demonio Porque si no hubiera sido por él No tendría ese patico ¿A quién más le vas a dar gracias? A todos los que fluyeron en tu vida Y que llegaste a donde estás Sí ¿Ya le diste gracias a todos? Sí Bueno abuela Para que terminamos Hazle una última revisión Lo que llaman Una introspección A tu nieta linda e inteligente A ver si encuentras algo más Para retirar La enfermedad no me Ayudaba No me ayudaba a cuidarla bien Ay abuela Pero que la sabías Perdona a tu nieta Si tú misma acabas de reconocer Que tenías una enfermedad No hay nada que pedir Perdón Más bien Vea usted es que está buscando disculpas Para abrazar a su nieta Dígame cuántos abrazos le quiere le dar Pero no saque disculpas ¿Cuántos? Muchos Dele pues muchos abrazos Mientras yo tomo café Bueno tu nieta linda Tenía disque rabias En ojos con ella misma Le retiras también esa basura emocional Fuera con esa basura emocional Tu nieta linda Tenía disque temor a la muerte Disque a una parálisis Le retiras también eso Fuera con eso Out A tu nieta linda le dijeron Que ella tenía nervios Se lo retiras Fuera con eso Out Y que orine todo lo que quiera A partir de hoy ¿Qué más le quiere decir A tu nieta linda Inteligente y miona? Debería abrazarle en el momento Que ella me buscaba Pero mi enfermedad Tenía miedo Que la contagiara Ah bueno Entonces ¿Qué ofreces por eso abuelita? Porque usted no tiene la culpa de eso Besarla ¿Lo quiere hacer? Hágale bes Bueno abuela Ya terminamos Llegó el momento De despertar a tu nieta linda Inteligente Y muy querida ¿Te encargas tú De despertarla bien feliz Bien contenta? Si oyes Entonces abuelita Proceda a despertar A tu nieta linda Inteligente Hola ¿Y usted por qué está como llorona? ¿Qué le pasó? Mucha tristeza ¿En este momento tiene tristeza? No Ah Entonces Si en este momento no tiene tristeza Porque está así como Con los ojos lagrimados ¿Cómo te siente en este momento? Relajada Relajada ¿Qué más sensación tienes? Que me alejé de los recuerdos Me alejé de los recuerdos Listo ¿Tiene algún dolor? No ¿Qué le quisieras decir a tus fans? A tus admiradores ¿Qué consejo les das? Hay que perdonarse Hay que perdonar todo El pasado Hay que perdonar el pasado Olvidarse Y olvidarse de las cosas malas Sí ¿Qué otro consejo les das? ¿Qué otro consejo les das? Ni nadie Ni nada Nos perturbe en la vida Para compartir No tener pena Para compartir No tener pena No tener pena a la gente Listo Para compartir esos consejos Que le estás dando a tus fans A tus admiradores ¿Permites compartir esta experiencia? Sí Bueno Entonces Vamos a suspender ya Esta comunicación Ya Erika te hará las instrucciones Yo me despido Ok Adiós Hasta luego Gracias Ya la puse en sala de espera Y Pues ahora se desconectará Ahí Here we are Here we are La puse en sala de espera